¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marer aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un fan game de Roblox increíble, amigos. Increíble, que es como el Sonic 2D. Tenemos aquí New Game, Time Trial, tenemos Options. Amigos, es como Sonic Generations, pero en 2D y con sprites, amigos. Ya lo probé y está increíble, amigos. No sé si se puede multijugador, pero bueno, está increíble. Ya el soundtrack, ya me emociona, amigos. Ya se ve espectacular. La verdad es que ya lo quiero jugar, amigos. Y vamos a darle en New Game. Y el juego se llama Sonic Spiritway, amigos. Y miren, además, todos los personajes que tenemos aquí. Está impresionante, amigos. Vamos a ver si los podemos probar todos. No lo sé. Vamos a checarlo. ¡Manic, amigos! ¡Manic! ¡Wow! Pero bueno, vamos a empezar ya de una vez, amigos. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si les gusta el vídeo. Así que vamos a darle con Sonic. Le hemos dado en New Game. ¡Uh, uh, uh! ¡Wow, amigos! Estamos en el modo tutorial. ¡Ojo! Amigos, el modo tutorial. The longer you hold, the faster you go. O sea, Momentum está diciendo A para Jump. Bueno, como que no estamos jugando con el A. Estamos jugando con el teclado. Entonces, Bubble Shad. Going down slops. ¡Uy! El Spin Dash, amigos. Digo, el... Sí, el Spin Dash. Ajá. Going up and slow you down. Pues sí, obviamente. O sea que si vas abajo... ¡Oh, amigos! Aquí está el Spin Dash. ¡Sí que funciona! ¡Uh! ¡Uh! Amigos, esperen a ver Green Hill Zone, ¿eh? Esperen a ver Green Hill Zone, amigos. ¡Ajá! Se van a emocionar. ¿Qué dice? Collect the rings to build your high score. Recolecta los anillos para tener tu high score. ¡Uh! Amigos. ¡Qué epicazo, eh! Es de los mejores fan games que ya ha jugado. De verdad, amigos, ¿eh? De verdad. ¡Uh! ¡Wow! ¿Qué dice? Amigos, aquí dice que podemos hacer boost. ¡Wow! Amigos, este Sonic clásico tiene boost. ¡Crazy Speed! ¡Wow, amigos! ¡Qué bueno que me vi el tutorial! Porque no sabía nada de eso en la vez que la probé. Que lo probé. Porque lo probé para ver si estaba bueno para... ¡Au! ¡Uh! Lo probé. Vamos a... ¡Au! ¡El escudito! ¡El escudito! Amigos, Green Hill Zone va a estar bien épico. Green Hill Zone va a estar bien épico. Así que, no se vayan del vídeo, ¿eh? Yo sé que ya se quiere ir. Yo sé que ustedes ya quieren ir a ver otro vídeo de alguien más, ¿eh? Boing. A ver, ¿qué dice? With the bubble shield, Hulk A to build up your bounce power. ¡Wow! ¡Ok! Si dejamos presionado el espacio, amigos, va a seguir rebotando y nos va a seguir elevando. Ok. Eso está cool. ¡Ah! ¡No! Ok, aquí tenemos que esperar un poco más. Si es un poco molesto de tener que esperar tanto, debería de saltar más alto que eso. ¿Y ahora? Ok. Magnetismo, amigos. Tenemos el magnetismo. ¡Uh! Ahí está el boost. Y terminamos el tutorial, amigos. Pero esperen a ver el Green Hill Zone, amigos. Está re épico, ¿eh? Les va a encantar, ¿eh? Les va a encantar, de verdad. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. ¡Green Hill Zone, por fin, amigos! ¡Wow! Miren nada más, amigos. Está re épico, ¿eh? Obviamente no puede hacer boost porque, amigos, es que... ¡Wow! Miren los créditos, ¿eh? Los créditos y el score. El score. ¡Au! ¡Au! ¡Wow! Vamos a ver, amigos, qué tanta velocidad podemos agarrar aquí. ¡Wow! Miren, hay alguien allá abajo. Podemos hacer carreras de suscriptores aquí. ¡Oh! Amigos, definitivamente me encantaría hacer carreras de suscriptores aquí. Sería bastante, bastante emocionante, ¿eh? Emocionante. Miren, allá hay un... Eso, ese anillo... Oh, cómo me gustaría llegar ahí, pero no creo que pueda. No creo que pueda. Quizás lo intente con Tails, amigos. No sé. Vamos a ver. Tenemos el boost. ¡Ahí está el boost! ¡Uh! El boost, amigos. ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! Quiero boost. Quiero que no tengo el boost. Ahí está, amigos. La verdad es que es bastante útil el boost, pero parece que si no tienes velocidad, si no tienes velocidad, no te funciona el boost. Necesitas velocidad y anillos. Cuidado. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Ok, voy a tener que regresarme. ¡Bustazo! Está muy bueno este fangame, ¿eh? Está bastante épico. Es de los mejores fangames de Roblox que hayan visto. Me gustaría más que... Me gustaría más que fuera 3D el Sonic. No solo el escenario. Me gustaría que fuera todo 3D. ¿Cómo se supone que voy a pasar por ahí? ¿Cómo se supone que paso por ahí, amigos? Pero ahora estaría... ¡Ay, ay, ay! Estaría re épico, amigos. Que fuera en 3D. O sea, completamente, 100% 3D. Eh... Pero pues sería un poco más difícil de animar, ¿no? Pero es que miren el entorno. Ok, deberías de advertir que el agua te mata. ¡Por lo regular no te mata! Por lo regular te empieza a ahogar lentamente. A ver, a ver, a ver. Aquí se baja la plataforma, ok. 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 Se me lagueó con un ratito. Ok. No rompió el monitor. No sé por qué no rompió el monitor, amigos. Pero vámonos por aquí a toda velocidad. En Green Hill Zone. ¡Ah! ¡Ja! Ok. A ver. A ver. Quiero... Spin Dash. Eso es. Con el boost. El boostazo. Y listo. Con eso solucionamos todo, amigos. Con el boost. ¡Ojo! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo que me mató? Debí haber caído en la plataforma de abajo, ¿no? ¡Upp! ¡Upp! Una carrera aquí de suscriptores, amigos. Sería re épico, ¿eh? ¡Re épico! Vámonos por el loop. Ahora sí, amigos. Lo voy a hacer bien. Ok, ok, ok. Creo que aquí... ...debería haber saltado... ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Exacto, amigos! ¡Exactísimo! ¡Vámonos para arriba! Está muy bueno, amigos. Las mecánicas están bastante buenas para hacer un fangame de Roblox. No sé si existe el Drop Dash. No, creo que no existe el Drop Dash. O sea, este Sonic tiene boost. Pero no tiene Drop Dash. ¡Ya! ¡Uy! Casi me daban las púas, ¿eh? ¡Ah! ¡Wow! ¡Uh, uh, uh, uh! Eso estuvo bastante cerca, amigos. Hemos terminado el acto. Uno. No sé si aquí termina el demo. No sé si hay otro acto. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. ¡Ajá! ¡Una E! ¡Una E! ¿En serio? ¡Ok! ¡Ok! ¿Hay otro acto? Y si no, vamos a usar otro personaje. ¡Acto 2! ¡Uh, uh, uh! ¡Acto 2, amigos! Tiene dos actos esto, aparte del training. No puede ser. No puede ser. No puede ser, amigos. Vamos a ver qué tan lejos llega este fan game, ¿eh? Porque a lo mejor y tiene hasta el tercer acto. ¡Ja, ja, ja! Me he quedado atrapado aquí. No puede ser. Porque ya lo saben para la próxima, amigos. Si hacen sus carreras, no se vayan a durar en esa partecita, ¿eh? Tengan muchísimo cuidado. Vamos a ir ahora por este lado. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! Amigos, esto está bastante divertido. Está bastante... ¡Ay! ¡Ay, mis anillos! ¡Ay, mis anillitos! ¡Ah! Oigan, no se puede cruzar por ahí. ¡Wow! ¡Qué saltote, amigos! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Es en serio! Bueno, amigos. Voy a hacer esta zona con Tails porque aparentemente no podemos. ¡Ok! Tails no puede volar, amigos. Dato. Tails no puede volar. Tails no puede volar. Pero sí que salta más alto que Sonic, así que eso va a ayudar. A ver, de perdido, ayúdame, ¿no? A subir aquí. Ok, de perdido tiene el espindas. De perdido tiene el espindas. ¡Wiii! Muy mal, amigos, que Tails no pueda volar. Tails no es Tails y no vuela. Pero puede saltar mucho más alto que Sonic. Así que eso nos va a ayudar muchísimo, ¿eh? Eso nos va a ayudar bastante. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando con este nivel, amigos? Está bugueadísimo. Bueno, amigos. Estamos en Green Kill Zone. La zona 3. Y esta vez he decidido jugar con Shadow. Vamos a esperar que aquí no esté bugueado. Eh, bueno, como que a la animación de Shadow le falta que patine, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué pasó ahí? ¡Ojo! Shadow se está parando en la pared. No, me voy a morir aquí. ¡Jeje! Shadow se paró en la pared, amigos. Shadow se paró completamente en la pared hace rato, ¿eh? Vamos a tener aquí un poquito de cuidado. Sí están un poco difíciles las mecánicas. Porque... ¡Ah! Se batalla para controlar un poquito en el aire, amigos. Pero... Está muy bien. Vamos muy bien. Esperemos que funcione el sprint. ¡Ah! En esta zona sí funcionan. En esta zona sí funcionan, amigos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Wow! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Wow! Amigos, casi me muero ahí. Bueno, la zona dos, amigos, está fallando completamente el sprint. Hay que reportárselo a los desarrolladores, ¿eh? Vámonos para arriba. ¡No! No llego, no llego, no llego. Bueno. Ni modo, amigos. Vamos a tratar de completar el Green Kill Zone tercer acto. Desde aquí, amigos. En este modo. A ver si podemos desbloquear otro escenario. Porque aparentemente hay más zonas aparte de esta. ¡Uy, amigos! Estuvo un poco rara ahí la mecánica. No supe... No supe si iba a llegar o no iba a llegar. ¡Wiii! Casi caíamos allá al frente, amigos. Digo, allá arriba. Allá al frente, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Ahí arriba. ¡Cuidadito! ¡No! ¡Oh! ¡Uh! 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 Casi me daba con las púas. Casi me daba con las púas. Me gusta el bus que tiene Shadow, amigos. Eso está muy bien. Pero debería de tener la animación de patinar. ¿No de volar? O sea... ¿Se ve mejor la animación de patinar? Sé que... Sé que... Que debería de poder medio volar. Porque tiene unos cohetes en los pies. Yo lo sé. Pero, amigos. Shadow patina. Shadow patina. Y así que deberían hacer que patine. Estaría mejor, ¿no? Díganme en la sección de comentarios. ¡Uh! Si les gustaría que patinara en vez de volar así. ¡Ay! No, 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 no. Este escudo me va a matar. Este escudo me va a matar. ¿Cómo se supone que haga esto? ¿Cómo se supone que haga esto? ¡Me rebota! ¡Me rebota! ¡No! Ok, 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 ok. Con poca velocidad puedo dar la vuelta. Ok. Anotado. Y ya está, amigos. Hemos completado la tercera zona. Y hasta aquí voy a dejar el vídeo. Espero que les haya gustado. Al ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal compartiendo mis vídeos, comentándolos. Y dejándoles un like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!